Con 56 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones, el Senado de la República avaló la reforma para ampliar el catálogo de delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa. Varios de los miembros del Senado exhortaron antes de esta votación a no tomar decisiones apresuradas debido a que la modificación de la ley no estaba completamente discutida. Las fracciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su rechazo a esta medida al argumentar que dicha reforma es promotora de la violación de los derechos humanos. Yo considero que es un error grave, que daña los derechos humanos de los mexicanos, el establecer prisión preventiva oficiosa, pues básicamente a todos los delitos. Entonces, quedémonos con la figura de la prisión preventiva justificada y no metamos en bola a toda la gente a la cárcel. La confirmación de esta reforma pone en alerta a las organizaciones sociales nacionales e internacionales, quienes desde el planteamiento de dicha modificación a la ley denunciaron que se violan los derechos de las mujeres y se trata de intimidar a los opositores del gobierno. Esta reforma es contraria a los derechos de la ciudadanía, pues no respeta la presunción de inocencia ni la excepcionalidad. Nadie en este Senado, ni en el país, está satisfecho con esta realidad, ni con la incompetencia e insuficiencia del sistema de procuración de justicia y de seguridad. Pero ese problema, esos problemas, no los vamos a resolver ni violentando los derechos humanos, ni metiendo a la cárcel a los pescadores de Totuaba, por ejemplo. Especialistas en la materia han puntualizado que esta ley se podría utilizar en las próximas elecciones del 2021, pues se refiere que al denunciar un delito electoral sin pruebas, las personas podrían caer en prisión. Además de esto, se suma que los delitos electorales no ameritan prisión preventiva. Se están incorporando algunos delitos electorales, sobre todo el uso de programas sociales con fines electorales, pues delitos que la verdad no deberían ameritarse prisión preventiva. Los delitos agregados son los de la Reforma Constitucional de abril 2019, delitos sexuales contra menores, corrupción, robo de hidrocarburos, feminicidio, uso político de programas sociales, robo a casa habitación, así como el robo a transporte de carga. Reportó para Canal 6, Pepe Arriaga.